Hola a todos y a todas, yo soy Ingrid y bienvenidos a este último vídeo de la serie de favoritos de 2014. Os hablé de todo tipo de favoritos del año pasado y hoy os voy a mostrar mis top 5 productos low cost que me han encantado el pasado 2014. Yo creo que estos vídeos son bastante interesantes para que vosotros veáis cuáles han sido los productos que más me han gustado el año pasado y así los podéis comprar y usar este año nuevo. Entonces vamos a empezar que tengo 5 productos muy interesantes para enseñaros. Voy a empezar por mi base favorita y es sin lugar a dudas esta, realmente es una BB Cream, es de Good Afternoon So Honey Black Tea. Esto tiene factor de protección solar 20 PA+, y además lo mejor es que es súper fácil aplicar con los dedos y deja un acabado muy perfeccionado cubriendo todos los poros y además tiene bastante cobertura considerando que es una BB Cream. Esta en particular es para dar un efecto jugoso a la piel, pero si tenéis la piel grasa como la tengo yo, igual preferís mirar alguno de los otros del rango de BB Creams de Good Afternoon, porque esta a lo largo de las horas es verdad que parece igual demasiado jugosa. No obstante, es una BB Cream muy muy barata, muy sencilla de utilizar y deja un acabado perfeccionado que la verdad es que a mí me ha dejado completamente encantada. Mi siguiente favorito es de Maybelline y es su famosísimo Color Tattoo. Este que tengo aquí es el número 65 Pink Gold, es el que llevo hoy sobre los ojos y es un rosa brillante muy muy bonito. La verdad es que me ha encantado utilizarlo como base para las sombras del Naked 3 de Urban Decay y además es que es una sombra en crema que es muy muy fácil de utilizar, fácil de difuminar y tiene unos colores que son muy muy bonitos. Son en idea similar a los Paint Pot de MAC, pero son más delgados, no tienen una consistencia más tan espesa y además son un poquito más fáciles de difuminar. Entonces echad un vistazo porque son muy baratos y están muy muy bien. Mi siguiente favorito low cost para ojos es de Rimmel y es su famoso Scandalized Waterproof Coal Cajal. Esto es un lápiz para ojos y yo lo tengo en el tono 05 Nude. Los llevo a la línea de agua ahora mismo y me encanta este tono para realmente abrir la mirada y dar un aspecto mucho más despierto. Como veis va muy bien con el look de ojos de muñeca que llevo hoy. Me encantan estos lápices de ojos de Rimmel porque son súper cremositos, son bastante duraderos y son muy fáciles de usar y de difuminar. Me recuerdan bastante a los 24x7 de Urban Decay que son unos lápices de ojos buenísimos. Entonces estos son, yo creo que cuestan sobre 5 euros o menos, son baratísimos. Echad un vistazo a todo el rango de colores. Yo tengo el Nude porque la verdad es que el más especial de los que tienen, pero todos ellos son muy muy bonitos. Y mis últimos dos favoritos de este top 5 low cost son para labios y el primero es el que llevo hoy puesto. Es un fucsia espectacular y es de Bourjois, ya os he hablado de él. Es su Rouge Edition Velvet y este es en el tono número 06 Pink Pong. Como veis es un fucsia súper brillante, todos los colores o casi todos de esta gama son muy muy potentes y está genial. Es un labial líquido de acabado mate, pero es muy muy cómodo de llevar puesto. Además no deja los labios con aspecto reseco y agrietado, sino que los deja con un acabado como si fuera aterciopelado. Son muy cómodos de llevar puesto y son increíblemente duraderos. Ya no son duraderos, es que duran todo el día. Así que me encantan, son mis labiales líquidos favoritos, tanto de Algeta Gama como Low Cost, así que Bourjois es que tenéis que ir echándolos un vistazo porque están genial. Y para acabar mi último producto es un gloss y es de NYX, es su famoso Butter Gloss. Yo aquí lo tengo en el tono número 5, Creme Brulee, que es un color nude, un poquito melocotonado, muy muy bonito. Me encanta porque son unos glosses que son muy cómodos de llevar puesto, no son nada pegajosos, son súper cremosos y bastante pigmentados. Y la verdad es que yo no contaba con que fueran tan tan buenos, huelen genial, son una pasada de llevar en los labios y tengo muchísimas ganas de probar los colores que sean un poquito más brillantes, un poquito más potentes y coloridos para ver si son tan buenos como este tono que tengo yo. Echad un vistazo porque los de NYX son muy muy baratos y son muy buenos. Así que esos han sido mis top 5 low cost de maquillaje. Me encantaría que me dejarais abajo en los comentarios qué productos os han encantado a vosotros de gama baja porque yo no tiendo a probar muchos productos low cost porque compro en general de alta gama y tengo demasiado maquillaje. Pero tengo muchas ganas de probar más cositas porque hay unos productos buenísimos low cost que son igual de buenos o mejores que los de alta gama y a un precio estupendísimo. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle a me gusta si os ha interesado y no os olvidéis de suscribiros para no perderos el resto de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!